En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. En el mar, es un podcast dedicado a crear conciencia en la comunidad latina sobre la importancia de proteger el océano y nuestras costas. A través de los ocho episodios de esta serie, Marce. ¿Qué onda, gente? Yo soy Marce. Bienvenidos. Y Rocco Pachucote. Hola, yo soy Rocco Pachucote. Muchas gracias por acompañarnos. Platicaron con científicos, periodistas y activistas latinos. Hola, amigos. Soy Azul. Soy Marielena Salinas, periodista independiente. Yo soy Andrea Echeverry, del grupo Aterciopilados. Sobre diferentes temas que afectan la salud del océano y nuestras comunidades, como la contaminación de plásticos, la sobrepesca y muchos más. No se lo pierdan. Búsquenlo en su plataforma favorita de podcast, como Spotify, Deezer o Apple.